Baila, la primera entra en directo Se va a bailar, se va a bailar Y se va a bailar, y se va a bailar Y se va a bailar Dale a nuestro público que se va a empezar Se lo damos en 3, 2, 1 Concierto Conciertos ahí en la quina Pasando del resto, pasando de eso El manito me habla, alas a mis demandos Si quieres, es un paquete por cierto Por tanto el porciento, hermano Yo solo hago rap Me subo al bombo, a la caja y tal Te vienes si quieres salir de fiesta Y luego se mama de más en el tall Igual, aquí no hay papel ni nada Solo viene chavales vestido de A Manny o tal, que viene intentando llegar Y lo falsifica, falsifica Lo meto así, el manito Te me parto fácil como un hachís del Kit Kat El estilo de adidas y tal Te dejo las rayas vendidas y sal Te doy la sal La pared para ti, te va a sentar Hey hermano, cada vez que rompo Con el puto ritmo, está claro que meto el combo Así que cállate hermano, por eso no te nombro Me estoy ocultando entre las sombras No me exporto, bro Yo te digo lo de antes, puedo matar Por eso está claro que ahora yo estoy en el aire De todo Dios rapero, sabe que rapero está Y se me mete en esta base, que no lo pare nadie, bro Yo te lo explico de fácil Gracias, mejor que tú te vayas, no te tranqui Te estoy improvisando a modo Illuminati El triángulo lo veo así de fácil Mira como tengo el flow que te pongo En la puta base a mí no me importa Estoy rapeando mucho más duro Así que mejor aparta o aporta Que no me importas, yo te apaso El puto ritmo y qué payaso Yo estoy rimando y a ti ni puto caso No sé si me entiendes, por ti yo me paso Repaso el gol Lo que es todo lo que tiro Te lo suelto presto Do crema, no temor Fema, mejor que te calles y cambia el tema Tiempo Señores, cambio de base, DJ Suéltame el pin Ahí viene mi brazo Tres vueltas A ver si no tienes una vuelta Agua para la venta ¡Vamos! ¡Eh! 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 Dale, Teipen Se lo damos en Tres, dos, uno ¡Barras! Yo, me pone la barra El puto ritmo se compara Este rapper me parece que dentro de las fases no se me dispara Estoy soltando las barras Las barras que aquí te faltan, bro No me voy a meter en ese contexto que no me importa Mejor que te calles porque te puedo partir con la steel Pero mira como el labio hace yo saco steel Mejor que la tupe calles, no parte mi free Yo, hermano, mejor que no puedas hacerlo como yo O que te parezcas un poquito Yo estoy debilitando a mi rapero Pero no es el favorito Hermano, te sacaré como primero el bueno El mejor de todo tu equipo Me da igual, tú solo atacas a todos, debilito Ey, no ves lo que tiro Y aún así no lo traigo escrito Yo dejo que la mente vuele Eso no me lo falsifico Una falsificada dice que tira a mi equipo Que vienen todos No pueden ni siquiera con el flaquito Que tú, que eres un tontito Que eres el sai, pero el sai está bien Tú, en un puntito te vas No sé ni qué decir en rap Hermano, me salen las frases y chicas Tú que no sabes rapear Viene de tanto Te sigo muy bien, guapito pa'l vídeo Que te me vas en otra voz final Al final, has venido aquí para nada Lo sigo pa' mí, chaval Me lo voy a cortar pa' la cena Me voy a pedir un teniyaki, pollo Te sale a 60 a ti, el equivalen a todo Mira que te habían dicho barras Y podías haber soltado todo Pero dejaste los 30 segundos de relleno no Tiempo Un aplausito por favor, señores Esta es la penúltima batalla de octavos de final A mi izquierda tengo a Juha Saiko Y a mi derecha a Saifer Se lo damos en 3, 2, 1 Se la lleva Juha Saiko Un rinito para Saifer